El asunto de la colaboración de las comunidades de matemáticas e inteligencia artificial, fundamentalmente, como yo creo que ya quedó claro, del lado de matemáticas, aparentemente la comunidad, la subcomunidad de matemáticas educativas se ha desarrollado mucho, ha tenido mucha actividad en los últimos años, sin embargo, la parte de los matemáticos aplicados ha sido más difícil de convocar, la parte directamente de aplicaciones, y creo que desde el punto de vista de la comunidad de inteligencia artificial podemos proveer justamente ese escenario para convocarlos, para atraerlos, y además nos pueden ayudar a las cuestiones que nosotros hacemos. La razón de que nos interese colaborar, fundamentalmente, es porque la inteligencia artificial es la disciplina que trata del aprovechamiento óptimo del conocimiento tanto disponible como inferible para la toma de decisiones, para el proceso de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, les presento primero que nada rápidamente la situación de la comunidad de inteligencia artificial. Es una comunidad relativamente joven, se creó formalmente hace cosa de año, un año, año y medio, y entonces, pues, fundamentalmente, su objetivo principal, es este que no aparece en la pantalla, ese, es sintetizar los beneficios que brinda CUDI y canalizarlos hacia la integración y fortalecimiento de actividades de investigación, de difusión, de docencia, y, por supuesto, desarrollo de la disciplina de inteligencia artificial. Sobre esa base se creó la comunidad, y es importante entender las características de esta comunidad como objetivos específicos. Tenemos en primerísimo lugar formar, registrar y coordinar, de manera general, a todos los grupos, que les llamamos subcomunidades, que integran, no sé por qué ahí no lo termina de decir, que integran la comunidad. Y es que se trata de una comunidad de inteligencia artificial muy variada, muy heterogénea, que abarca muchas áreas, y entonces hemos ido formando subcomunidades de cada una de esas diferentes áreas. Por el momento, presento las que actualmente están formadas y trabajando, que pueden ser muy distintas entre ellas. Abarca cuestiones como reconocimiento de patrones y aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, evolución artificial y heurísticas bioinspiradas, modelado y simulación computacional, procesamiento digital de imágenes y visión artificial, representación de conocimiento, lógica y razonamiento, y un grupo de minería de datos y descubrimiento de conocimiento. Por lo pronto, esos grupos integran, todos ellos se acomodan bajo el paraguas general de inteligencia artificial, aunque entre esos grupos, sus objetivos y sus técnicas pueden ser muy variados, entonces es difícil coordinar tanta variedad. Sin embargo, pues, ese es el primer objetivo y en eso se está trabajando fundamentalmente. Y en segundo lugar, como objetivos específicos extra, por supuesto hay que difundir y promover los beneficios que brinda la red CUDI, hay que hacer conciencia del impacto de aprovechar esos beneficios, y lo tradicional en cualquier comunidad, pues, es organizar eventos, actividades y comunicaciones que promuevan el desarrollo de los diferentes grupos, ¿verdad? Esto último es importante como cuarto objetivo específico, fortalecer el trabajo conjunto entre grupos con actividad teórica y académica, tanto con sector productivo como con otros grupos o comunidades que desarrollen aplicaciones de la IA o que se puedan beneficiar de estos desarrollos. Esta es la parte más crucial, por supuesto, la más difícil, que se ha intentado desde hace mucho tiempo por diferentes métodos, nosotros también lo vamos a seguir intentando, y es poder conectar realmente el trabajo teórico académico con quienes lo pueden aprovechar. Y los que lo pueden aprovechar son de dos tipos diferentes, los que desarrollan las aplicaciones a nivel industrial y los que se pueden beneficiar de esas aplicaciones. Entonces, por supuesto, casos muy dramáticos en México, pues, están varios grupos de personas con diferentes discapacidades que pueden beneficiarse mucho de la aplicación de estas técnicas, ¿verdad? Y no digamos el primer grupo de los que desarrollan las aplicaciones, en particular, pues, la industria, diversas industrias, pero sobre todo se ha dado últimamente con las industrias de manejo de telas, ¿verdad? Textiles y no se diga la industria del videojuego que está creciendo mucho en todo el mundo. Entonces, de alguna manera, pues, planteamos que existe una convergencia muy importante, que los proyectos grandes, fuertes de impacto se van a dar solamente a través de, pues, la convergencia, no sólo de estas dos comunidades, sino varias más, en donde, pues, cada una aporta elementos de tipo diferente. La comunidad de inteligencia artificial, representada en las flechas amarillas, puede aportar técnicas de reconocimiento de patrones, de representación de conocimiento, técnicas de cómputo evolutivo, técnicas de aprendizaje automático, y, pues, claro, la comunidad de matemáticas, pues, todo su saber de mucho tiempo para atrás, ¿no? Técnicas de modelado y simulación, importantísimo, técnicas de modelos probabilísticos, técnicas de evaluación de complejidad, transformaciones de espacios, etcétera, todo lo que, las herramientas que nos pueden brindar para hacer ese aprovechamiento del conocimiento en términos de toma de decisiones. Entonces, presento brevemente algunas ideas, algunos ejemplos de proyectos que se están comenzando a desarrollar, algunos más avanzados que otros, algunos empezando por el campo de la parte biológica, en el caso de modelado celular, como ya decía René, pues, se trata de aprovechar las técnicas que ellos nos pueden brindar de modelado, en el caso concreto, simular el comportamiento de conglomerados de células anómalas, en el caso de tumores, ¿verdad? y simular cómo va a ser el comportamiento o competencia de esas células anómalas contra el sistema inmune y contra tratamientos químicos que se pueden recetar. He avanzado un poco, se ha creado una interfaz gráfica donde se simula de manera gráfica el crecimiento de este tipo de tumores, considerando diferentes teorías, cómo es que crece bajo diferentes circunstancias el tumor, o decrece, a qué velocidad lo hace, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Entonces, se tiene, pues, el modelado matemático de todas estas cuestiones y, por supuesto, hay cosas que faltan, cosas en donde se puede todavía colaborar mucho. En este caso, se trata de encontrar el comportamiento del conglomerado de células, en particular, entender el crecimiento de los tumores, visualizado de manera tridimensional, y, por supuesto, lo que falta mucho es incorporar en el modelo la parte de interacción. Por ejemplo, poner a trabajar un sistema inmune con, al mismo tiempo que el modelo de crecimiento de las células, saber cómo es que compiten, bajo qué circunstancias gana uno o el otro, y cuestiones de tratamientos químicos o radiación, también cómo afectan en el crecimiento de este tipo de tumores. Otra rama interesante es la parte de optimización de tránsito vehicular. En la Ciudad de México esto es algo sumamente relevante en estos momentos, ¿verdad? que tradicionalmente se lleva a cabo desde dos perspectivas diferentes. Está el modelo macroscópico, que simula las calles meramente como vías de comunicación, como vectores, y el modelo microscópico, que considera el movimiento de cada uno de los elementos que se mueven en esas calles, cada uno de los vehículos que se mueven. Entonces, bueno, pues, desde esa perspectiva se ha hecho trabajo de modelado también, simulando desde el modelo macroscópico, simulando las calles, su flujo bajo el supuesto de conservación de flujo, y pues se hacen simulaciones y predicciones importantes. Se puede aprovechar la herramienta de Google para revisar el estado actual del tránsito en la Ciudad de México, y, pues, compararlo con las predicciones realizadas. Y, bueno, hay diferentes modelos de cómo la distribución de probabilidad del tránsito en diferentes vías, pues, va cambiando según se van considerando diferentes elementos. Un grupo particularmente importante, el grupo de lenguaje natural, con así tiene creada ya esta red temática de tecnologías de lenguaje, una red que se ha desarrollado mucho, sobre todo el año pasado, donde tuvieron varios eventos, entre ellos estos dos, el taller de tecnologías de lenguaje y la escuela de tecnologías de lenguaje, ambos eventos en Puebla, y, pues, es el grupo que más fuerte está creciendo en estos momentos, y ellos tienen como objetivo la creación de un corpus nacional del idioma español para diferentes cuestiones de lingüística computacional, todas las herramientas que requieren ellos para ese asunto. Aquí, análisis, creación de árboles de análisis sintáctico, morfológico, crear corpus públicos, recopilación, depuración de organización de textos, etcétera, ¿verdad? Y, por último, quiero platicarles de esta intención que tenemos, de esta área general de trabajos, en la que nos queremos enfocar mucho, que son la optimización basada en simulación. Entonces, ahí estamos aprovechando mucho las herramientas de los compañeros del enfoque de matemáticas. Un vehículo aéreo, el diseño de un vehículo aéreo es algo muy variado, puede haber vehículos aéreos con diferentes objetivos, por ejemplo, carga, carga fuerte, o podemos necesitar un vehículo aéreo que sea capaz de acuantizar, o, a lo mejor, un vehículo aéreo capaz de volar muy bajo y a velocidad lenta. Ahora, dependiendo de las necesidades de nuestro vehículo, pues, podemos, entonces, diseñar automáticamente el vehículo aéreo. ¿Cómo? Pues, porque hay diferentes características que tiene un vehículo de este tipo, independientemente del tipo de motores, la sustentación se da a partir de las alas, de la cola, etcétera, y, entonces, hay diferentes geometrías del vehículo que podemos diseñar automáticamente con un sistema experto, con un sistema evolutivo que nos dé esto. Entonces, aquí, brevemente, la descripción de algunos elementos que se pueden tomar en cuenta para la geometría del vehículo aéreo, las distancias, ángulos, posición de las alas, tipo de alas, todo ese tipo de elementos, y todo eso se puede conectar con un algoritmo, un sistema de algoritmos evolutivos, a su vez conectado a una base de conocimiento que nos proporciona, pues, la generación de prototipos, la especificación de los mismos, que después se pasa a un simulador, donde se simula qué tan bien va a funcionar el modelo propuesto, y, al final, pues, se regresan los resultados hacia el algoritmo evolutivo, que sigue con el proceso de diseño hasta que logra encontrar el mejor diseño para el objetivo que se planteó inicialmente. Este es un trabajo muy grande, potencialmente, que maneja muchas variables y que estamos empezando a crecer a partir de los elementos básicos y, pues, que creemos que puede aportar seriamente en varias áreas en el país. Entonces, pues, con el tipo de trabajo que se ha, con el tipo de simulador que se está utilizando por el momento, un simulador comercial, se han, otros países han logrado diseñar otras cosas parecidas. El simulador entrega información muy amplia acerca del comportamiento en aire de los vehículos diseñados. Ahí vemos cómo, pues, puede dar un comportamiento muy errático, un vehículo mal diseñado y, cuando se diseña correctamente, pues, se estabilizan prácticamente todas las variables en cuestión. Entonces, pues, con ese tipo de simulador se han diseñado cosas diferentes, como, por ejemplo, estos ejemplos que vemos aquí, vehículos para propósitos muy particulares, diseñados de manera automática, algunos con geometrías poco tradicionales y cosas mucho más sofisticadas, como este modelo que prácticamente, en realidad, es como un helicóptero, aunque tiene maniobrabilidad de avión, o este otro modelo que ya tiene un concepto de ala completamente diferente. Entonces, bueno, queremos entrarle al asunto del modelado cinemático de diferentes fenómenos, en particular del cuerpo humano, para poder explicar de manera continua cómo funciona ante cierto tipo de ejercicios, recomendar terapias de recuperación ante ciertas lesiones, etcétera. Todo ello a partir de sistemas expertos o basados en conocimiento. Entonces, pues, claro, como decía René, por supuesto que está la invitación abierta a participar en la comunidad de inteligencia artificial, en cualquiera de las comunidades que vayamos a realizar trabajo en conjunto. Ahí están los datos disponibles, las ligas importantes que pueden consultar ya bajando la presentación. Y, pues, muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Eso estuvo un poco apresurado porque el tiempo siempre nos persigue, pero creo que se logró terminar en buen tiempo. Yo retomo el punto de prueba. Ninguna de las presentaciones vi la transmisión en la red. Creo que es algo que tenemos que trabajar mucho. Sí, ese es un buen punto. Efectivamente, no ponemos eso aquí. A lo mejor esas simulaciones se hacen con una supercomputadora que está en otro lugar y entonces la transmisión ahí se está utilizando. En fin, ese volumen de datos está utilizando. Sí, más allá de la videoconferencia, en términos de este tipo de aplicaciones, las opciones son fundamentalmente monitoreo y análisis en tiempo real, en donde la estación que monitorea los datos se encuentra geográficamente separada de la estación que analiza, que es lo más común, y de eso podemos hablar de muchas aplicaciones, inclusive lo que se mencionaba hace algunas horas, la migración de las aves o de las mariposas, etc. Eso se podría monitorear en tiempo real siempre y cuando exista esta comunicación de alta velocidad. Y, por supuesto, necesitamos también cierto poder de cómputo en los extremos, porque hay que procesar eso correctamente. Creo que eso ha faltado un poco en el desarrollo de esto. Y la otra posibilidad es el procesamiento de los datos en forma distribuida en tiempo real también. Esas son, en esencia, las perspectivas de desarrollo de aprovechamiento de la red que tendríamos en todas estas cosas. A ver, ahí hay otra pregunta, adelante. Sí, nada más. En el tema de... A ver, no recuerdo el nombre del estudio. ¿Podríamos colaborar en el tema de medicina del deporte? En el último proyecto que... Por supuesto, podemos colaborar no solo con ese, sino con todos los que... Tienes ese que pusiste en concreto y en la parte de la simulación de los fármacos, que también... Claro. Porque, por ejemplo, ahí el interés sería que los alumnos entendieran cómo son los mecanismos, que los pudieran visualizar. O sea, yo creo que hay varios aspectos ahí que hay que trabajar para que ya las investigaciones o el desarrollo que tienen pueda ser aprovechado y darme pasos adelante. Sí, yo creo que afortunadamente tenemos un largo camino que recorrer todavía en cuestión de colaboraciones, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, yo creo que sí. Tienen unas estructuras... Sí, totalmente cierto. Efectivamente, la mayor parte de estas comunidades está orientada a la parte de ingenierías, por supuesto. ¿Y qué tanto los estudiantes que a lo mejor participan de manera fuerte en estas cosas, están siquiera preparados, capacitados en entender el mundo médico, biológico? Muy poco es la respuesta, por supuesto. En ese sentido, las colaboraciones nos convienen de que los investigadores, pues, nos iluminen acerca de las metodologías particulares que se deben usar en esas áreas para poder crecer estas aplicaciones mejor. Claro que es una situación limitante. que no quiere el modelo. Perdón, es cambiar un modelo. Es cambiar un modelo de enseñanza hacia los jóvenes. No nomás es hacer uso de la tecnología. Porque si no, seguimos divorciados. Perdón por la expresión. Oigan, estamos en el tiempo justo. Ahí está el tucho. está el no sé qué del alba que está allá a finales del paso montejo hasta las 12 de la noche está el chacamaya, pueden mover pueden pedir hacer sin hacer zapatito